Sobre todo de carácter nacional, porque se ha creado aquí en Cartagena, pero es de ámbito estatal, para seguir defendiendo los derechos de las personas mayores y seguir contribuyendo a su bienestar social. Hemos mantenido un primer encuentro en el que nos han planteado cuáles son sus inquietudes. Nosotros somos, como saben, en Cartagena, ciudad amigable de las personas mayores. Llevamos mucho tiempo trabajando con una unidad propia de mayores desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena. En diferentes actuaciones que van relacionadas al envejecimiento activo, a la formación, a la dinamización cultural, social, también para que ellos practiquen diferentes actividades en nuestras instalaciones municipales. Tenemos aportaciones específicas para nuestras personas mayores a través de la Federación de Clubes de Mayores, que también en este año estamos trabajando en esos talleres y esas actividades novedosas, incluso en las tecnológicas, que intentamos facilitar el acceso a toda esa información y ese mundo a veces desconocido por las personas mayores, pero que luego cuando aprenden se familiarizan rápidamente. Y luego otra de las reivindicaciones que nos planteaban es el de poder incrementar, por ejemplo, el número de plazas en las residencias públicas, que haya mayor descentralización en todo el municipio, que no solamente haya residencias y plazas en el pasco de la ciudad, sino que se pueda llegar a otros lugares del municipio. E incluso otra reivindicación ha sido la de que a través de nuestros contactos y relación con las entidades financieras también facilitemos, saben que también es un tema que ha estado muy presente, muy de actualidad últimamente, el acceso a los servicios de mayor calidad en cualquier lugar del municipio y que evitemos sus desplazamientos, se lo pongamos mucho más fácil teniendo en cuenta que a veces tienen problemas de movilidad o incluso para poder desplazarse. Luchar por el bienestar de las pensiones y de los pensionistas, porque el Estado se ha dedicado exclusivamente al bienestar del Estado, de ellos. El artículo 50 de la Constitución se lo están saltando a la torera. El Estado tiene la obligación de que todos los pensionistas tengamos unas pensiones adecuadas, además que lo dicen. Entonces, claro, cuando vemos lo que estamos viendo, que ahora ha subido el 6,5 y resulta que nos suben el 2,5 en el sueldo, ahora nos dicen que nos van a dar una paga y resulta que nos han dado una paga y ahora resulta que lo que nos han dado nos van a quitar parte para luego pagarnos a primero de abril una paquita. Eso no es correcto, porque ahora mismo hay tanta esperandista que hay para un especialista. Además, resulta que nosotros ya tenemos una edad que a lo mejor cuando te llaman ya lo hemos muerto. Aumentar el horario o poner algún apartado para poder atenderlos a ellos. Creo que es muy necesario en estos tiempos que no todo el mundo sabe usar la banca online. Entonces, a nivel regional sí que podríamos conseguir, además de los bancos, por ejemplo, también hemos pedido que se agilicen las listas de espera en los hospitales para que las personas senior puedan operarse fácilmente sin tantas listas de espera, de abaratar los costes de las residencias, incluso poner residencias separadas que no todas estén centralizadas, sino, por ejemplo, ponerlas en la costa, en los Urrutias, en el Mar de Cristal, para que ellos puedan tener más posibilidades. Esta asociación nacional es apolítica, con lo cual tienen cabida todos los pensionistas de España. Quería reivindicarle que quedase claro este concepto y que nuestro fin principal, lógicamente, es mejorar en todos los aspectos cualquier condición de los pensionistas españoles, con sus derechos y también sus deberes.